hola qué tal mi gente bienvenidos a cheneco urban news noticias caliente 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 hace unas horas pinas récord dejó un vídeo en su instagram aclarando todo lo sucedido con tal y goya y también pidiéndole a tal y que le diga a su jefe que salga al frente para que dé la cara también aclarando la cuestión que él tuvo con eso de las autoridades en eeuu así que voy a dejarle el vídeo mi gente espero que te guste suscríbete a este canal comparte el vídeo activa la campanita de notificaciones y estamos super activos cheneco show y la conexión está bien está jodida yo no sé si me leen aquí me escuchan tras latino saludo mi gente yo les voy a decir algo bien claro bien claro unas veces uno tiene que quedarse callado en la vida y seguir adelante verdad a veces uno tiene que hacerse de la vista larga y seguir adelante pero hay veces hay veces que en la vida uno tiene que demostrar con hechos para callarle la boca a todos esos ratones a todos esos sapos a todas esas personas a todas esas basuras que uno debe de pasarle un vacuum verdad como yo he pasado en este género callado que siempre lo he dicho en varias ocasiones pero hoy en día yo no puedo quedarme callado no puedo quedarme callado cuando un salapastroso trata de la manchar mi nombre porque su jefe porque tú sabes quién estoy esperando que te pase un life y demostrar quién es en verdad el falso quién es el que dice la verdad yo no puedo decir algo el que no me conoce mi papá nació en el 1957 en república dominicana en alma rosa mi papá fue el primer dominicano que trajo merengueros y bachateros a puerto rico y a mi papá lo odiaron por ser dominicano a mi papá lo humillaron a mi papá le cerraban las puertas eso mi papá yo lo veía llorando en mi casa porque no le salía los negocios mi papá fue el primero en traer a juanluis guerra a los hermanos rosario a jochi hernández que el paz descanse a la new york van a puerto rico pregúntenle los bachateros quien fue el primero que fundó la bachata como que dice en puerto rico quien fue el primero quien trajo a fernando villalona quien trajo todos esos merengueros le sacaba visa verdad que sí eso usted no loca no lo saben toda mi familia la mitad el apellido pines dominicano jamás jamás yo me atrevería a faltarle respeto a esa bandera con quien mi apellido representa jamás la situación que pasó con el alfa no tiene que ver absolutamente nada con lo que van tramando muchos de estos individuos antes de eso verdad cuando nosotros decimos un mensaje apóyense únanse le estamos dando la clave del éxito nosotros no hablen tan sucio manejen ser mejor nadie envidia que a nadie nadie aquí envidia aquí a nadie porque todo mundo tiene lo de uno ahora bien cuando te pones a acusar donde puedes poner en peligro la vida tanto mía de mi familia o de cualquier ser querido ahí es donde tú te convierte en un ratón hace tiempo que a mí me van tirando porque yo tuve un problema en mi vida o dos problemas tres en mi vida al cual me arrepiento de haber fallado de haber cometido un error yo como hombre como un barón que soy acepto que cometí errores y que falle por ignorancia por estúpido por lo que sea falle como un hombre pero nunca mi gente nunca en mi vida me atrevería a señalar a alguien a señalar a alguien para yo librarme de ser jamás en mi vida lo digo públicamente aquí voy yo soy un hombre verdad que sí yo tengo que ser responsable con por mis actos y cada cual que acuse a uno tiene que ser responsable también mi gente si usted tiene familia hay personas que cometen errores y que tratan de reivindicarse y de echar por eso te pido mira lo que te pido públicamente que el que te manda a abrir hablar de mí hablar de mí salgan un live conmigo mi gente yo estoy aquí al lado de mi hija ya mi hijo tiene 14 años son ya grandes el otro tiene 13 y la nena cumple 16 ahora yo no lo he ocultado nunca nada su papá ha caído su papá se levantó y su papá anda en esto ahora mismo porque lo trabajé y porque no me no lo he dejado de nadie entonces yo te voy a decir algo si ustedes creen que yo en algún momento pude acusar a alguien en mi caso pasado para salirme de la terapia yo yo quiero que la persona que está diciendo eso el que está detrás de este holopero se identifique y yo voy a subir mis papeles los papeles del caso mío los voy a subir a mi página dropbox los voy a subir los voy a hacer público a mi gente yo lo voy a subir un millón de dólares al que dé al que descifre qué papeles donde dice que ya pudo haber choteado a alguien no siento un millón de dólares al que descifre al medio porque yo me hice responsable y mi delito o lo que quieran llamar porque porque doy cara y por eso ando aquí hoy feliz así y tengo una situación por resolver no tengo que involucrar a nadie lo hago yo entiende así que vamos a hacer algo te vamos a dar otra oportunidad más caballo busca el día de tuyo vamos a hacer un like que tengo una lista pendiente para que es para descubrir quién es y vamos a resolver y no te compare ni con alfa alfa es un fajón alfa en ningún momento le faltó el respeto a nadie mira hubo un malentendido un vacilón hubo lo que sea todo el mundo habló y siguen para adelante los dioses siguen para adelante hermano no te compare con los dioses que el contrato millonario que ellos cogieron ayudan a miles de familias los streaming que hacen ayudan a miles de familias a las compañías disqueras que están facturando esos streaming de ozuna y anuel ayudan a miles de familias papá ozuna es dominicano nati natacha es dominicano yo soy dominicano y aquí no mezclan su bandera no mezclen su bandera no sean idiota no se dejen llevar por un torpe de la vida usted es un torpe lo estoy diciendo yo porque lo vi yo sentarse a cargar maletas ahí sudado como un cabrón que lo dejaban afuera en los hoteles no tenía ni para comer a usted porque usted me falta el respeto usted no me conoce usted me ha dado la mano dos veces para hablar de mí usted lo que es un charlatán más hago yo por la república dominicana te enseño todos los otros dinero que yo mando para ayudar a las personas quiere que lo haga público también dime es justo que haga público usted es un charlatán a mí no me menciones si quieres música a música buena y estremea y frontea pero con 150 mil streaming y el alfa con 19 millones no te compare no hable de alfa no hable de ninguna esa gente usted no está en el género la gente que me dice no le dedique tiempo si tengo que dedicarle tiempo para que la gente aprenda para que la gente aprenda cuéntame 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 que puedes hacer decir que yo soy yo tengo los papeles mi gente hay un milón un melón que nunca lo has visto en tu vida consigue los prestados de manera de futuro yo lo creo que los tienen de tan seguro que yo estoy de mi papi tan seguro que estoy de mí cuéntame te he dedicado ya como 10 minutos esos minutos lo pudiera haber dedicado a gente que quiere echar para adelante verdad que por eso yo uso mi plataforma para eso para gente que quiere echar para anti le mando mil dólares le mando quinientos le mando dos mil le mando cinco mil lo ayudo porque me sale los cojones a me ayudar en silencio ayudar entiende o no entiende yo lo quiero resolverlo porque mañana empieza una vida nueva para mí mañana empieza una vida nueva para mí y quería sacar mes o el corazón así que caballo tengo los papeles te dije consigue los papeles donde yo le faltaba a alguien o señala a alguien consigue los o no lo que tú subiste lo que la acusación 19 cargo 20 cargo no me lo quitaron porque siempre hacen lo mismo eso eso es parte de pelear un caso por cuatro años así que vamos allá tú me dices vamos a esperar qué el jefe tuyo se exprese estoy listo